Las deudas no se van a reducir al 50% ni los pagos tampoco. No podemos estar dependiendo de lo que diga el gobierno, tenemos que trabajar para poder sustentar nuestros gastos de la casa y todo eso. Esto es lo que piensan los trabajadores y dueños de puestos de comida en Cajeme, tras los nuevos cambios de medidas de seguridad higiénicas impuestas por el gobierno municipal. Esto después de que Sonora cambiara de amarillo a naranja en el semáforo epidemiológico. Son los comercios nocturnos principalmente de comida quienes de nueva cuenta se verán afectados, ya que algunas medidas es de recibir el 50% de sus visitantes y laborar hasta las 11 de la noche, siendo que estos trabajan hasta altas horas de la madrugada. Va a estar difícil, malo, pero pues, ¿qué le podemos hacer? Tenemos que comer. No solo se ven afectados los dueños, sino que también son los trabajadores de estos puestos de comida los afectados por las nuevas medidas para evitar los contagios de COVID-19. Para nosotros sí nos afectaría porque nos reducen el sueldo y aparte, pues, el señor, el jefe, pues, ganaría menos por las horas que a uno le viene quitando. Pues posiblemente se agreguen días de descanso para cada empleado. Entre más días de descanso, menos dinero se estaría ganando. Ahora son los vendedores quienes tienen que implementar nuevas estrategias, como lo es vender más temprano y repartir a domicilio, siendo que la sociedad que a gemense está acostumbrada a salir de noche. Si nos van a dar la oportunidad de trabajar, pues, que hay que adaptarnos, porque ya ves que en Hermosillo, pues, tienen medidas más extremas, a las seis de la tarde ya no quieren nadie en la calle. Entonces, si nos van a dar esa oportunidad, pues, de trabajar, pues, a ver cómo nos acomodamos. Para Meganoticias, Abel Madrid.